La mujer vivía en una cultura patriarcal que casi rayaba a la misoginia, odio contra la mujer, aversión contra la mujer. La Biblia no es misógena, Dios jamás fue misógeno, de hecho desde el Antiguo Testamento encontramos mujeres que eran líderes, encontramos una Débora, encontramos una Esther, hoy encontramos mujeres usadas por Dios como caudillas, como líderes. En el Nuevo Testamento con mucho más razón, ¿Quién dice la Biblia que sostenía el ministerio de Jesús? Las mujeres. ¿Quién dice la Biblia que estuvo a los pies de la cruz y no salieron corriendo? Las mujeres. ¿Quién dice la Biblia que fueron el primer día de la semana a la tumba de Jesús y fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús? La mujer, la mujer, pastor, pero es que yo he leído que la mujer no puede tener liderazgo, que la mujer no puede servir al Señor, que la mujer tiene diferencias. La Biblia me enseña mucho acerca del liderazgo de la mujer, por ejemplo, si vamos al capítulo 16 del libro de Romanos, Romanos capítulo 16, San Pablo menciona una serie de mujeres extraordinariamente usadas por Dios, por ejemplo, versículo 1, 16, 1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Luego versículo 3 dice, saludada Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila era la mujer y Aquila era el varón. Ahora, lo interesante aquí es que quien gobernaba la iglesia era Priscila, por eso aparece primero el nombre. Imagínate que colocho se le hacía a la gente en la mente, porque debería de decir Aquila y Priscila, el varón primero. No señor, primero Priscila, porque era la que gobernaba, era la que pastoreaba, era la que lideraba y Aquila era el ayudante. Era el monarillo ahí que estaba a la par de esta mujer. La Biblia pone en un lugar muy especial a la mujer. A través de la genealogía nos damos cuenta de que el Señor derriba esas barreras tan terribles, tan feas. A través de la palabra de Dios y de la genealogía específicamente, nos damos cuenta que para Dios la mujer vale igual que el varón. Porque ambos fueron redimidos en la sangre del Cordero de Dios y ambos tienen la unción, la presencia y el poder de Dios, la bendición y la mano de Dios sobre cada uno de ellos. No podemos nosotros, como lamentablemente sucedía en esa cultura anteriormente, tratar a la mujer diferente, tratar a la mujer como un objeto, tratar a la mujer como algo que solo servía para que el hombre se sirviera. La mujer es dignificada en la palabra de Dios y a través de la obra de Cristo, su valor se ha levantado. Porque para eso murió Jesucristo, para que no hubiera varón y mujer, sino para que fuéramos uno en Cristo Jesús. Todos delante de Dios somos iguales, porque todos hemos sido comprados por la misma sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da valor y eso es lo que nos hace diferentes. La historia de estas cuatro mujeres son historias extremadamente interesantes y duras también. Repito, Tamar, una mujer que cayó en adulterio, en pecado, engañó a su suegro. Raab, una prostituta y gentil porque no era judía. Ruth, una mujer del pueblo más odiado, los moabitas. Y Betzabé, la mujer de Urias, que cayó en adulterio con David. Pero estas cuatro mujeres son la esencia del Evangelio. Que Dios no te va a juzgar por quien eres, sino por quien tienes. Yo tengo a Cristo en mi corazón. No es por lo que yo soy, ni es por lo que yo hago. Es por quien está en mí. Yo quiero decirte hoy, por gracia. Gracia significa un favor inmerecido. Por gracia Dios te sana. Por gracia Dios te prospera. Por gracia Dios te guarda y te bendice. Por gracia, por gracia. Diego amigo, por gracia. Pastor, pero es que yo no merezco que Dios me sane. Pastor, pero es que yo no merezco que mi matrimonio se restaure. Pastor, pero es que yo no merezco. Ninguno de nosotros merecemos nada. Por eso bendita sea la gracia de Dios. Gracia, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios. Gracia significa favor inmerecido. Don significa un regalo. Todo lo que Dios te va a dar hoy. Todo lo que Dios te ha dado. Y todo lo que Dios te dé. Ha sido un regalo de Dios. Pero un regalo que tuvo un precio muy grande. Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!